¡Ey! ¿Qué? ¡Pase chablar y bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Spyro Reignited Trilogy! Un episodio de una nueva serie, joder, que empieza hoy Spyro 3, Year of the Dragon Después del 1, después del 2, después de subir el platino del 1, el platino del 2 Hoy comenzamos con Spyro 3, Year of the Dragon Para mí, el mejor de la saga Es el último de la trilogía y por tanto, bueno, es el que mejor en mecánicas tiene Y el hecho de poder llevar varios personajes, cuidado Un plan malvado se desvela Vamos a ver de qué trata Sinceramente no recuerdo quién es el malo, el enemigo de este juego Pero lo que sí sé es que hay más de un personaje jugable Vamos a poder jugar con más de un personaje, no solo con Spyro Y eso va a molar muchísimo Pero lo sé es que se van a hacer Vale, vale, vale Ya recuerdo, recuerdo a esta Mujer, entre comillas Esta tía Una poderosa villana aparece Vale, 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 vale Conseguimos Capturar los huevos, Alteza Hasta el último ¡Excelente! A lo mejor hasta sirves de verdad para algo Venga, ve a vigilar los túneles Detén a todo aquel que veas Ojo al lado de la espía, eh Ojo al lado de la espía ahí en la ventanita Bueno, tenemos a esta villana que como veis Sí, comienza un rescate desesperado Un rescate de los huevos de dragón Tenemos que rescatar todo ¿Y los huevos? Los agujeros acababan al otro lado del reino de los dragones Encontramos los huevos Pero pesaban mucho para llevarlos ¿Al otro lado del reino? El mundo olvidado Spyro, tienes que ir Solo tú cabes por los agujeros ¡Sí! ¡Venga! ¡Vamos! Busca los huevos y traelos, Spyro Dependemos de ti Pues ahí que vamos Y parece que Cazador nos acompaña, tío Cazador, qué grande, ¿no? Míralo, Cazador Como aparece en este juego también No sé si aparece el oro también Eso ya no tengo ni idea Espero que si aparece Cazador Que lo acabamos de ver ahí Vale, estamos en la tierra de la primavera soleada Y como veis Aquí hay cinco huevos de dragón Hay que recoger huevos de dragón Vale, al igual que en el Spyro 1 Estos huevos los suelen tener ladrones De hecho no sé si siempre lo tienen ladrones La verdad Eso lo veremos Pero Este juego mola muchísimo Como veis el diseño de la joya Bueno, pues es un poco diferente, ¿no? Digamos Mira, las moradas siguen siendo de cinco Creo que así eran en el dos La verde sigue siendo de dos Y la roja de uno Vale, sí Bueno A ver, no vamos a hacer ninguna introducción Ya habéis visto la introducción del juego Como llegan Con los túneles esos, ¿no? Y roban todos los huevos ¿Podemos nadar? Eh... ¿Podemos nadar? ¿Bucear? No O al menos aquí de momento no se puede No se puede bucear Igual es por el agua Mira, ahí hay un huevo Mira, pues los huevos no siempre lo tienen ladrones Eh... Detalle importante, ¿vale? Dato bastante importante Vale, de momento cogemos todas las joyas Eh... Bueno, tenemos ahí el mapa, ¿lo veis? Vale, vamos a ir cogiéndolo todo Vale, vale, vale Es un buen comienzo Ya no nos enseña ni siquiera a jugar No, porque dan por hecho que si hemos jugado el uno y el dos A lo mejor vamos a saber jugar al tres Y sí Vamos a saber jugar al tres Vale, eh... Tenemos aquí el primer huevo Isabel Ahí tenemos el primer bebé de dragón, ¿no? Vale Aquí tenemos un hada Vamos a ver por aquí Joyas escondidas Eh... No, no hay nada Vale, pues aquí tenemos al hada que... Me explicará algo, ¿no? Puedes mover la cámara hacia los lados Vale, eso ya lo sé Sí, eso ya lo sé Gracias Gracias por la información Al L2 ha dicho... Sí, al L2 es para centrar la cámara Vale, aquí tenemos el primer mundo Villa Soleada ¡Hombre! Si vuelvo a verte por aquí Me voy a enfadar mucho Y te aseguro que no te va a gustar nada de nada Bueno, Bianca ¡Hombre! Nuestro amigo Ricachón Ahora... Ahora volaremos con él Vale, joyas detrás del portal Cosa que... Bueno, pues podría suceder Y tenemos aquí el primer nivel Vale, Villa Soleada Pero antes vamos a seguir viendo esta tierra Vale, la tierra de... La Primavera Soleada Que claro, espérate Claro, la Primavera Era la única tierra que no habíamos visto No habíamos visto En... En Spiro 2, ¿no? Habíamos visto El primero, ¿cuál era? El bosque de verano Teníamos el bosque de verano Llanuras otoñales Después llanuras invernales Y ahora tenemos primavera Por fin primavera Primavera Soleada en este caso Y aquí tenemos A un personaje que liberar Que diría que es uno de los personajes jugables ¿Vale? Ahora mismo no... No recuerdo cuáles son todos los personajes jugables ¿Vale? Ni mucho menos Pero... Esto de que esté aquí encerrado en la jaula y tal Y con el cartel Me suena muchísimo De que esto va a ser un personaje jugable ¿Vale? No vamos a hablar con Ricachón aún Pero... Me suena, me suena bastante Aquí tenemos a Cazador Como veis por aquí hay más... Hay un nivel allí Hay más joyas Vamos a ir por abajo primero, ¿vale? Antes de hablar con Cazador Vamos a ir investigando Todo lo que podemos hacer de normal Por aquí tenemos una subida Bueno, ahora veremos Por aquí hay más cosas Joder, esto es grandísimo, ¿eh? Bueno, y tanto que es grandísimo Hay 400 joyas A ver, venga Antes de seguir avanzando Vamos a hablar con Cazador Y vamos a coger Lo que hay por aquí arriba Oye, vale, vale, vale Bastantes cosas por aquí, ¿eh? Allí, por cierto No puedo subir aún Aquí se llegará desde otro sitio Sí, tiene toda la pinta Bueno, vamos a hablar con Ricachón, ¿vale? Antes de seguir ¡Bairo! ¡Qué alegría tenerte por aquí! ¡Jo! No te veía desde que derrotamos a Ripto en Avalar Desde que derrotamos Vale, necesitas 300 gemas para liberar a Sheila Vale, bueno, aquí la tenemos No puedo hablar con ella No puedo interactuar Pero bueno, es interesante, ¿vale? Aquí Cazador que nos va a explicar ¿A planear o qué? Cuéntame ¡Bairo! Acabo de encontrar uno de esos portales Que conducen a otros mundos Pero tendrás que planear para llegar a él Pulse a saltar Y pulse a saltar de nuevo Cuando estés en el aire para planear ¡Sígueme! Vale Sí, pero antes voy a venir aquí, crack Antes voy a venir aquí a coger esto Y ahora iré ya contigo Tengo lo de flotar también A ver, sé jugar a esto, ¿sabes? El cabezazo lo tengo Ah, mira, el cabezazo también lo tenemos, ¿eh? Hombre, parece que Spiro no ha perdido las habilidades de Spiro 2 Que por otro lado es algo que tiene sentido, ¿no? Eh... Bien Vale Bueno, ¿ha perdido las habilidades o no? Porque antes he ido a bucear y no me he dejado bucear Igual es que en ese agua no se podía, ¿eh? No lo sé Vale, eh... Venga Tira Tira Y voy a intentar llegar sin planear Vale Sin flotar, quiero decir, pero no Hombre, ¿quién nos va a dar un huevo cazador? Coltrán Ahí está Bueno Por lo menos en el uno con las estatuas de dragón Pues te comentaban algo Estos no te comentan nada En fin Eh... Tenemos este cofre, tenemos este Y nos vamos a tirar Nos vamos a tirar aquí ¿Dónde hay supervuelo? ¡Ojo! Es un poder supervuelo, Spyro Cada vez que camines sobre un poder como este Podrás volar durante unos segundos Vale Tenemos supervuelo No sabía que iba a tener supervuelo por aquí A ver Estoy yendo, estoy yendo Porque aquí tiene toda la pinta de estar el huevo Aquí está Míralo Oye, de momento bien, ¿eh? De momento me está volando Aquí tenemos a Ami Creo que he visto Y... A ver Vamos a mirar por aquí Que hay más cosas Por aquí hay más cosas Más joyas A ver ¿Me he dejado algo? ¿Me quedó? Vale, no No parece que me haya dejado nada Bien Pues... De momento bastante bien Y además ¿Veis que nos meten ya? Nos meten cosas ya Fuertes, ¿no? Desde el principio realmente Porque es que al final Eh... Se supone que has jugado al Espíritu 2 No, si vas a jugar esto Y sobre todo ahora En la trilogía La verdad es que no recuerdo Si el juego original Iba así tan directo también Pero bueno Al final Si... Si jugabas al juego original También tenías que... Ah, puedes subir por aquí Ya está, ya está Te voy a intentar subir con el vuelo Que al final Si jugabas al juego original Pues oye Tiene sentido que hubiese jugado también El... Los dos anteriores Vale, como habéis visto Hemos cogido todo por aquí Llevamos ya 3 Fondo del lago ¿Cómo fondo del lago? ¿Cómo fondo del lago? Pero... Pero puedo bucear A ver, a ver, a ver ¿No puedo bucear? Bueno, ya veremos Igual es que tengo que conseguir el buceo Pero vamos Que si tengo el cabezazo Que es una habilidad, digamos Que aprendí en... En el anterior No sé por qué Ahora tengo que volar En el fondo del lago Igual es el lago de aquí dentro Y no me he enterado Igual es el lago que hay aquí dentro No, pues no sé por qué Nos dan esa información De que el siguiente huevo Vale, también os digo Eh, creo que te va informando ¿No? De cuál es el próximo Porque antes Antes no ponía nada De... Del cuarto De fondo del lago Pero sí ponía del primero Te lo ponía así como en rojo Bueno, como ahora Estáis viendo de fondo del lago Igual es que nos va informando De cuál es el siguiente De cuál es el siguiente lugar ¿No? Vale, bueno, bueno, bueno Bien, bien, bien Me mola Estamos pillando todas las joyas Por aquí Hay otro aquí Cazador ha hecho Un dos de transporte De esos de los suyos Tiene aquí joyas al lado Tiene más cosas Y aquí tenemos El primer ser Vamos a llamarlo ¿Qué es? Bueno, es Rocky Eh, vale Pues parece que hay que ir Consiguiendo huevos Para ir a más mundos Vale Necesita 10 huevos 10 huevos Para abrir el portal Lo dice este hombre Eh, vale Me parece bastante Bastante interesante Y... Disculpadme un segundo Que estoy aquí Se acaba de publicar un vídeo Cuando estoy grabando esto Y claro Hay que meterle los anuncios Y tal Eh... Bueno, no he perdido mucho tiempo Tampoco Tenemos ovejas Grandes las ovejas Grandes Sí, supongo Están por aquí de nuevo Un juego más Las ovejas nos acompañan Y como veis Esto está cerrado Este nivel está cerrado Y yo creo que por aquí Lo hemos cogido todo No, no Déjame Déjame de cambiar Venga, déjame de cambiar La cámara me gusta Menos en los combates Contra los jefes Y los combates Contra los jefes Es bastante Tungo La verdad Por cierto ¡Eeeeh! Esa no os la esperabais ¿Eh? Esa no os la esperabais Ni de coña Tenemos aquí a Liam Bueno, un grande Liam Y... La verdad es que no me he fijado Si había alguna O que otra piedra atrás ¿Eh? No me he fijado Estoy por volver Estoy por volver, tío Es que no sé si me he dejado Alguna piedra más, tío Se me había olvidado Que teníamos el cabezazo Por aquí no parece que haya nada No, no No parece No parece No parece Pero puede que sí Vamos a ir hasta aquí Vamos a meternos por aquí abajo ¿Vale? Esto lo hacemos en un momento Rápidamente ¿Vale? Quiero mirar si me he dejado Alguna piedra que romper No parece No Vale No quiero dejarme nada ¿Vale? No quiero dejarme nada Quiero completar el nivel Al 100% ¿Vale? Y es por eso que estoy aquí Dando un poco de De vueltas Y tal Para confirmarlo todo Acabo de coger eso No me preguntéis ¿Qué hacía eso ahí? ¿Por qué me he dejado eso ahí? Pero vamos a ir ya Sí, ya sí podemos ir por aquí ¿No? Ya no parece que No nos hayamos dejado nada Venga, cazador ¿Qué me cuentas? Vale Vale Antes no podía Pues porque supongo Que no me podía meter O algo Aquí ¿Esto qué es? Espiro Espiro Tengo una tarea Para Sparks Nos vemos aquí más tarde Hostias Hostias Niveles de Sparks Creo Hostias Niveles de Sparks Creo que era esto Niveles exclusivos En el que solo Usaba Sparks Creo que Creo que es esto Hostias Me están viniendo Muchísimos recuerdos Uff Uff, uff, uff Esto es muy interesante Y esto es el globo Para ir al Al siguiente mundo Globo que de momento Pues evidentemente No puedo usar Hostia Mola muchísimo esto Vale Entonces en seguir Vamos a Antes de meternos en el agua Habrá bastante cosas Vamos a mirar por aquí Vale Nos hacen falta 14 huevos Esto además ¿Qué nos permite? Esto de que nos hagan falta huevos y tal Pues de ir en un orden De saber que Por ejemplo Este que te hace falta 14 Pues está claro Que va después El que te hace falta 10 Es evidente Bien Vamos a pillar las joyas Vamos a pillar las joyas Aquí tenemos otro nivel Y para este 20 Al final A ver Tampoco es que nos ayude Tampoco en el orden Porque realmente Te lo vas encontrando así Te encuentras Antes aquel Después este de 14 Y por último este de 20 Vamos a pillar esto Y llevamos 353 joyas Nos quedan Aquí no hay nadie Que nos diga nada Pero pone que hacen falta 20 Así que nada No nos vamos aquí a liar mucho más Vamos a meternos aquí en el agua Y vamos a empezar a pillar joyas Botellas Venga Y el huevo Hay un huevo ahí Ahora lo cogeremos No hay prisa No hay prisa por coger el huevo No nos van a dar nada Por coger el huevo Antes que las joyas Ni por coger las joyas Antes que el huevo Realmente A ver ¿Cuánto llevamos? 3,89 3,89 Si tenemos esto 3,94 95 Y con esto Hacemos 400 joyas Y con esto También completamos Todos los huevos Si no me equivoco Ponemos aquí a Bruce Vale Pues con esto en principio Como veis ahí 5 huevos de 5 Y nivel completado 100% Vale Hemos completado 100% Lo que es La tierra De la primavera Soleada Como veis ahí 400 joyas Y 5 huevos Que hemos encontrado aquí ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ahora nos vamos a ir Al primer nivel Vale Como ya sabéis Siempre En el primer episodio Hacemos este primer mundo Y hacemos el primer nivel Vale Hacemos No el primer mundo Sino la primera tierra La tierra en sí Que por cierto Bosque de verano Bueno Realmente es que en Spiro 2 No empezabas en Bosque de verano Empezabas en Reluciente Dentro de un nivel empezabas Estaba bastante bien eso de Spiro 2 Pero bueno Aquí empezamos directamente En En la primavera ¿Cómo se llama? Bueno La primavera soleada La primavera soleada Y tenemos aquí el primer nivel Villa soleada Vale Aquí tenemos Normalmente nos ponían Una cinemática ¿No? Para enseñarnos Cómo era el nivel Esta vez no Bueno Tampoco nos vamos aquí A morir A ver Esto se quema Quiere decir que si esto se quema Puede que haya algo Sí Quema todos los árboles Y tenemos además Récord del circuito De monopatín Madre mía Los monopatines también En este juego Cuidado con esto Cuidado con esto Porque va a molar ¿Qué me cuentas? Madre mía ¿Puedes ayudarnos? Nos ha invadido una horda de feroces rinocs Y han secuestrado al alcalde Vale Estos enemigos son los rinocs Son los rinocs Bueno ya me visteis En el primer juego Los enemigos eran los norks En el segundo Realmente El enemigo era ripto Aunque realmente nos encontrábamos Enemigos en todos los niveles Y aquí Pues bueno Los enemigos son Son rinocs Son los rinocs Vale ¿Tú qué te cuentas? Les hemos dado una buena Si no fuera porque eran dos contra uno Los habría vencido en un periquete Sí, sí, sí Claro Vale Por aquí de momento no puedo ir Supongo que tendré que Acceder desde Desde otro lado Vale Vamos a seguir cogiendo cosas De por aquí, ¿no? Este está huyendo A ver ¿Yo esto lo puedo quemar? Sí Eh Por cierto Por cierto Que se me No me he fijado Los enemigos en este juego Dan gemas Vale Los enemigos en este juego También dan gemas Como en el uno Y no como en el tres No como en el dos Perdón Que matar enemigos Te servía para conseguir Los poderes del nivel Lo que estoy viendo Es que también Tengo que pasar Como muy por encima De las gemas Tengo Tengo que pasar Muy por encima Como si no tuviese Sparks Mira Esta por ejemplo Si las ha cogido Sparks A ver Antes quizás Ha sido porque He cogido una vida Vamos a suponer Que si Zoe va a aparecer bastante Tiene toda la pinta Vale Bien Pero no tengo Ninguna prisa Por matarlo Por ahí hay más Aquí está Zoe otra vez Venga Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Que se supone que es El camino principal Vale Ahí está Muerto Nos dejó una gema Tampoco es que nos dejó mucho Y por cierto No hemos mirado Nos dan en este nivel 400 joyas Joyas barra gemas Y además Como veis Aquí podemos conseguir 6 huevos Hay que rescatar 6 huevos Aquí No está nada mal Llevamos esto Nos llevamos esta Gema Aquí de 10 Camentamos a este Y ahí tenemos El primer huevo Ahí tenemos El primer huevo Esto ha salido corriendo Tío ¿Dónde vas? Seguimos quemando arbustos Seguimos cogiendo gemas Y vamos a coger este huevo Hola Adiós Hola Adiós ¿Por aquí arriba hay algo? Sí Por aquí arriba hay cosas Vale Nos llevamos esto Y desde aquí Por allí no parece que haya nada Vale Pues venga Vamos a coger el huevo Vamos a coger el huevo Podemos subir más arriba Y tenemos aquí a Vanessa Ahí está La verdad La verdad es que no sé Por qué llego yo Y se abren los huevos ¿Sabes? No Es algo que no termino De comprender demasiado Podemos seguir por aquí No sé cuál es el camino principal Pero por aquí podemos seguir Voy a ir allí Vamos a coger esto Por allí estáis viendo Que hay gemas Supongo que tendré que saltar Desde allá arriba A ver Vamos a Vamos a ir con calma ¿Vale? Vamos a ir con calma El nivel parece largo Vale Llegamos aquí Y esto nos manda Aquí Aquí donde hay gemas Por ese lado parece que no hay Aquí Sí Vale Aquí sí Y de aquí habrá que volar Aquí enfrente ¿Verdad? De aquí tengo que volar Aquí enfrente Y aquí nos hace falta Seila, ¿no? A quien corresponda La canguro Seila Está detenida por una servidora Vuelve dentro de unos años Vale Vale Aquí nos hace falta Seila Quiere decir Pensaba que iba a poder subir ahí Por eso he saltado ahí A ver Quiere decir eso Que no vamos a poder completar Este nivel Al 100% Hasta que no hayamos liberado Seila A la cual no he liberado Pues Pues no sé No la he liberado En el momento que he hablado Con ricachón Porque no tenía gemas Después sí tenía Pero No sé No No se me ha ocurrido Liberarla La verdad No he pensado que Que fuese necesario ¿No? Pero parece que sí Y desde aquí Hay que volar allí Yo creo que no Yo creo que había que volar desde ahí arriba Sí Había que volar desde ahí arriba Vale Vamos a subir otra vez Volamos desde ahí arriba Para coger esas gemas Volvemos al comienzo Porque al comienzo parece que Como que hay una plataforma Con gemas Con cofres y tal No No ¿Por qué no he llegado? Pues no lo sé No sé por qué no he llegado No he hecho el flotar Con el que llego sobrado No lo he hecho Porque antes He llegado sin flotar En fin No nos vamos aquí A rayar tampoco Vamos para allá Desde aquí debería llegar Sin muchos problemas Uff Casi me caigo Le he dado el triángulo Para Para quedarme quieto ¿Sabes? Y mira lo que tenemos ahí Si tenemos un huevo Pero bueno ¿Pero qué haces aquí compañero? Miles Eres un crack Miles Eres un crack A ver Decía algo de que nos hace falta Sheila Igual no nos hace falta Sheila Simplemente ahí Pues nos está informando De que está detenido y tal No sé No sé la verdad Creo que lo que había visto Yo desde ahí arriba Era eso simplemente Que no hay nada más Aquí están dos gemas No sé qué Y es lo que digo Yo creo que ya por ahí No hay nada más Bien pues ahora Venga Vamos a continuar ya Hemos estado un rato aquí Entre saltar allí A lo de Sheila Saltar al otro lado Vamos a ir para acá Y vamos a continuar Con el nivel ¿Me cuentas algo? Sí Cada vez que me lanzo un rayo Sí Sí Ya Gracias Gracias por el comentario Pero es algo que ya Ya conocía Vale Reventamos a este Reventamos a este No Si vas a correr Pues corre Ey ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con la gallina? Hostia ¿Qué ha pasado con la gallina esa? Ni idea No tengo ni idea De lo que ha pasado con la gallina esa Supongo que habrá que ir allí Supongo que sí Que habrá que ir allí ¿Cómo que hay que mareo? Si no quería hablar contigo Quería matar a este Ya te he librado ¿No? Sí, sí Lo que tú digas A ver Aquí tenemos otro arbusto Lo vamos a quemar Aquí tenemos esto No parece que haya nada aquí Y por aquí había una gallina de esas ¿No? Hostia ¿Que se ha comido la gallina o qué? Sí Tiene toda la pinta ¿No? Tiene toda la pinta De que sí Por aquí se va al principio Pero No tenemos que ir aquí Tenemos que seguir por aquí Gracias por salvar el pueblo Ah, este es el alcalde Te otorgo un huevo De nuestros famosos pollos gigantes Es un huevo de dragón Crack Mira Sale un dragón No sale un pollo Bueno Tampoco le vamos a hacer mucho caso A este inútil Por ahí podemos volver Pero vamos a seguir Pero bueno Pero que no te interese nada Crack Y se va a casa ¿Cómo que se va a casa? El tío ha cogido y se ha ido Pero... Bueno No sé dónde ha ido La verdad Vamos a continuar Hay más gemas por aquí Hostia ¿Y eso qué es? No sé qué es eso Vamos a quemar este arbusto Vale Punto de habilidad Ahí está Por haber quemado todos los arbustos Y esto de aquí No sé qué es Pero nos vamos a meter Adiós Lo del monopatín Hombre El cazador He encontrado este campo De entrenamiento De gladiadores Y es perfecto Para patinar ¿Quieres poner a prueba Tus habilidades? Vamos allá Claro que sí No puedes atrapar A los 15 lagartos Que hay aquí Ven a verme Si necesitas que un profesional Te dé algún consejo Vale Atrapa a los lagartos Vamos a por ello Vale Tengo que saltar Vale Puedo coger el patín aquí Pero no sé si Antes de coger el patín Debería coger las gemas Bueno Venga Voy a coger el patín Vale Ahí vamos Ahí vamos A ver No sé cómo se usa el patín Vale Hemos cogido a uno Vale Puedo disparar Puedo disparar Eso es bueno Y puedo saltar Algo más No No parece que tenga ninguna Animación más Vale Me acabo de quedar sin patín No No hay ningún problema Hay más ubicaciones Para coger el patín Y lo que voy a hacer Pues es ir cogiendo de esto Vale Parece que Parece que solo puedo Darlos con el patín No hay ningún problema No hay ningún problema Estoy yendo con la calma A coger las gemas Que son bastantes Son bastantes Y con el patín Bueno creo yo Que vaya a ser muy fácil A ver Venga Vamos a pillar aquí Vamos a pillar aquí Y una aquí arriba Vale No le he dado No le he dado No le he dado Esto me va bastante Tío Esto sí que lo recuerdo Esto lo recuerdo Bastante bien La verdad Vale Llevamos cuatro Ojo Me he tocado Vale Está más que muerto Bien Por aquí arriba Si no me equivoco Hay uno Bueno Me he ido Da igual Vamos a seguir pillando Gemas Tío Eso de que rompas el cofre Y no coja la gema Un poco jodido Ahora lo cogeré Llevamos siete Vale Yo creo que lo mejor Es romperlos directamente Si lo rompo Chocando con el Chocando con el patín Quizá coge la gema Ahí está Reventamos a ese Aquí podemos hacer Piruetas y tal Pero ahora mismo No tenemos que hacer piruetas Ahora mismo tenemos que Reventar a esa gente No sé si por aquí Queda alguno La verdad Pero voy a coger Estos cofres Vale Vamos a seguir Cogiendo gemas Lo podemos meter Por aquí Vale Parece que me he llevado Uno por delante Parece que aquí Me he llevado a otro Vale Ahí hay uno Puf Ahí arriba hay que subir Vale Giramos Damos la vuelta Ahí arriba hay que subir Porque no sé cómo Vale Ahí hay uno Porque se le ve la silueta Uf Desde aquí no Desde aquí no Pero desde el otro lado igual Pillando esa Esa subida Y pillándola Y haciendo el salto Quizá esto sí se puede hacer Vale Ahí está Vale Matamos a los dos Pillamos esto aquí Con la calma Vale Ahí que vamos Ahí que vamos Uf Me he movido mucho Me he movido mucho Pero seguramente Es así como se hace Vale Ahí está Ahí lo tenemos Vale Ahí está Y nos queda Y nos queda uno Nos queda uno Que Uf Está en una zona Un poco Complicada No nos vamos aquí a engañar Eh Eh Que estamos aquí ocultos Eh ¿Desde dónde puedo llegar a este? Ah vale Desde ahí arriba ¿No? Desde ahí arriba Vale, vale, vale He reventado esto Lo he hecho a propósito Lo he hecho a propósito Hay que ir desde aquí Vale No sé cuántas gemas me quedan No sé si me quedan gemas Pero lo que sí sé Es que hay que ir a por este Hay que ir a por este Vale Que es el último No No ha saltado Tío Ha saltado Tío No me preguntéis por qué No ha saltado A ver Desde aquí puedo volver atrás Sin tener que Dar muchas vueltas Vale Ahí está Oye, tío Os juro que estoy saltando Voy a chocarme Voy a chocarme Voy más rápido con la embestida Creo Bueno, ahí Ahí, ahí andará Ahí, ahí andará Le estoy dando a saltar Quizás estoy apurrando demasiado A ver Voy a saltar un poco antes A ver si así A ver, venga Salta un poco antes Vale, ahí está Hola Eso ha estado genial Mientras patinabas He encontrado esto En una madriguera Vale, nos va a dar un huevo Emily Lo tenemos aquí Vale Y ahora supongo que Me ofreces otra cosa Vale Si consigues atrapar A todos los lagartos Sin caerte Antes de que se acabe el tiempo Yo podría conseguir otro huevo Pero no va a ser nada fácil Que lo sepas Vale Vale Vale, este ya Es más complicado ¿Vale? Este tengo que hacerlo todo En un tiempo En un tiempo de 3 minutos Vale El problema es que No sé dónde están Todos los lagartos ¿Vale? Ese es el principal problema Que yo estoy viendo A ver Lo bueno es que ahora No tengo gemas A la por las que ir Ahora no vamos a perder De tiempo con gemas Vale Hemos pillado aquí A estos Vale Vamos a enterarnos Por aquí Vale Se van Hostias ¿En serio me he caído? ¿Por qué me he caído? Es que sinceramente No sé por qué Ha hecho eso A ver Vamos otra vez No Me he chocado a propósito ¿Vale? Me he chocado a propósito Porque No he saltado ahí Y ahí he estado perdiendo Muchísimo tiempo Venga Vamos Vamos Ahí está Venga Y este que muera también Vale Vamos a hacer el mismo recorrido Delante Porque creo que no ha sido malo Vale Creo que no ha sido mal recorrido Incluso podríamos ir por aquí Y pillar a estos Vale Podríamos hacer a la inversa Mira Incluso más rápido que antes ¿Vale? Incluso más rápido que antes Y ahora vamos a hacer lo mismo Vamos a subir por aquí Saltamos Llegamos aquí Reventamos a estos dos Seguimos Por aquí sería conveniente Saltar No le he dado Tío No le he dado a ese tío No le he dado a ese Vale Este sí le he dado Este sí le he dado Y aquí hay otro Vale Hay otro aquí arriba Si no me equivoco Lo que voy a hacer Es venir por aquí Vale No, no Lo hemos reventado Lo hemos reventado Y ahí casi me mato Ahí casi la lío A ver Aquí Vale Le he dado a ese ¿No? Diría que sí Quedan dos Quedan dos Y ahora mismo No sé que todos quedan Uf Casi la lío ahí Chocándome Yo solo Vale Estoy viendo Este de aquí arriba Este de aquí arriba Uf Habrá que venir por aquí Habrá que saltar Y habrá que reventarlo Y nos queda uno La pregunta es ¿Dónde? Me queda uno Y no sé dónde está ¿Me estás diciendo eso en serio? No, no me creo que no vaya a hacerlo Tengo un minuto para hacerlo Ah, mira Allí está Joder ¿Pero dónde es eso? No Tío Por caer con el patín Al revés Oye, tío Espérase Espérate Porque igual a este Se le mata desde aquí Igual a este Igual a este Desde aquí Igual a ese Desde aquí Vale, a ver Lo hemos hecho Lo hacíamos sobrado Lo hacíamos sobrado Y no lo hemos hecho Porque Porque he caído mal Vale, ¿veis? No puedo caer así Con el patín No puedo caer así Con el patín Realmente tú lo piensas Y realmente No estás cayendo mal Ni nada Pero bueno Parece que no se puede Vamos a hacer el mismo recorrido ¿Vale? Ya el último intento El último intento Que lo vamos a hacer Sobradísimo Oye, que ese es el de antes, tío A ver Me sobra tiempo, ¿vale? Pero este Este me ha hecho el lío Este me ha hecho el lío Que me sobre tiempo No quiere decir Que me guste Que me hagan el lío A ver Por aquí va a venir uno de frente Este que va a morir también Vamos a seguir por aquí Vamos a seguir por aquí Ojo, espérate Que me estoy chocando Me estoy chocando yo aquí solo Vamos a saltar para allá Vamos a llegar Estos dos que se han bugeado aquí Mueren juntos Llevamos siete Saltamos aquí Y no llegamos Saltamos y no llegamos a ese Venga, que ya sé A dónde voy a seguir, crack Hemos matado a estos dos Matamos a este también Vale Queda este de aquí Vale, hemos caído bien Y quedan los dos De los saltos de aquí atrás A ver Que digo los saltos de aquí atrás Pero realmente es donde empiezas Lo que pasa es que nosotros Empezamos saliendo para otro lado Vale Ya nos reventamos a este Son catorce Son catorce Son catorce Uf Casi la lío Pero intento recortar ahí un poco Cuando tenemos un minuto y medio Para hacerlo Y aquí saltamos Y reventamos a ese Son quince de quince Eso ha sido la leche Y mira Había otro huevo en la madriguera Vale Bueno, aquí los huevos Son un poco como los orbes ¿No? Hay algunos que te los vas encontrando Por el nivel Y otros que Bueno, pues son como misiones ¿No? Para hacer Hay algo más Vale Y ahora tenemos para hacer Una puntuación Una puntuación De acrobacias y tal Bueno ¿Esto sirve para algo? Pues no lo tengo claro La verdad No tengo claro si esto sirve Para algo, ¿no? Vamos a hacerlo Vamos a hacer aquí Es que no sé Parece que solo sirven Los giros y tal, ¿no? A ver Aquí ni me he tirado Alto ni nada Porque Solo valen los giros, ¿no? Realmente no sé Si se puede hacer algún truco Igual se puede hacer algún truco Mientras estás en el aire Vale Bueno, eso Es lo que digo Yo creo que solo se puede hacer giros A ver Voy a intentar retarle A otros botones Mientras estoy aquí Hostia Pues ya ha caído bien, ¿no? No jodas No sé si esto sirve Para conseguir un huevo A ver Vamos a hacer una cosa Salta hasta Rapunzel ¿Cómo salta hasta Rapunzel? Que por cierto Aquí no he parado de ver Una sombra, tío Aquí no he parado de ver Una sombra, joder Vale Aquí solo nos dan puntos Por esto, ¿eh? O al menos es lo que creo Igual nos dan puntos Por otra cosa Pero yo creo que solo nos dan puntos Por esto, ¿eh? Que por cierto Cada vez nos dan menos puntos Cada vez nos dan menos puntos Porque estamos haciendo Todo el rato lo mismo Pero Bueno, no sé Bueno Quedan 15 segundos Vamos a intentar terminar Vamos a hacer más de 2000, ¿no? Gulp Hemos hecho gulp No sé qué es gulp Hemos vuelto a hacer gulp No sé qué es gulp Pero lo hemos hecho Vale Tenemos ahí la puntuación Parece que esto no sirve De nada realmente Y... Nos queda lo de saltar Hasta Rapunzel Y además nos queda Uy, pensaba que teníamos 390 No, no Tenemos 309 Pues con 309 gemas Yo creo que hemos dado Varias vueltas Al recorrido Y hemos visto Que no hay más gemas Vale Yo diría que no quedan Más gemas en ningún sitio Por aquí se ve una sombra, tío Me gustaría ver ¿Qué sombra? Me gustaría ver Porque lo mismo es una... Es un globo o algo Con gemas ¿Sabes? No, no parece que haya nada No parece que haya nada por ahí Pues sin más Diría que hemos terminado este nivel Diría que hemos terminado el nivel Pero también os diría Que hemos terminado el nivel A medias Vale El nivel no está completo Nos quedan gemas Nos queda la parte de Sheila Que parece que también Forma parte del nivel Y... Sinceramente Mira Aquí quedan dos gemas, ¿no? Pero Al margen de que aquí queden dos gemas Siguen faltando Bastantes, ¿no? ¿Con la gallina esta ¿Se puede hacer algo? A ver ¿Se puede hacer algo con el pollo? No parece que se pueda hacer nada Con el pollo No parece que se pueda hacer Nada más realmente En este nivel Así que... Nada Tocará esperar a que Rescatemos a Sheila Que de hecho es algo Que podríamos hacer en este... Podríamos hacerlo en este mismo episodio Vamos a irnos al final, ¿vale? Vamos a volver a casa Y podríamos rescatar a Sheila E incluso en este mismo episodio Ahora mismo Rescatamos a Sheila Y venimos a hacer esto ¿Qué os parece? Pues como no me podéis responder Lo voy a hacer y ya está Sé que el vídeo va a quedar largo Eso no hace falta que me lo digáis Pero oye Yo creo que mola Es el primer episodio de la serie Y realmente pues es algo Que nos puede servir Para completar el nivel al 100% A ver Volviendo a Primavera Soleada Pues nada Vamos a volver a Primavera Soleada Y vamos a ver qué tal Vale No hay nada que ver aquí Realmente tenemos el nivel Completado al 100% Y vamos a hablar con un rica chaval Libera a Sheila Anda Me pagan una fortuna Por mantener a la canguro Sheila encerrada Eh Venga Sí, sí, sí Ay, Spyro Me encanta lo ingenuo que eres Tu naturaleza bondadosa Podría ser tu perdición algún día Aunque de momento Está haciéndome rico Sí, sí Pero bien que al final de Spiro 2 Me diste todo, eh Crack Toma, por gracioso Eres uno de esos dragones, ¿no? Sí Soy Spyro Jamás pensé que vería a uno Ya sabes Los dragones gobernabais en este mundo Y de repente os fuisteis Puff ¿Aquí había dragones? No lo sabías Dicen que fue hace más de mil años Creo ¿Y se fueron sin más? Sí Y lo más extraño es que cuando se marcharon La magia también desapareció del mundo Dicen que antes había magia hasta debajo de las piedras Barcos voladores, bosques cantores, piedras de los deseos Pero cuando desaparecieron, todo se perdió ¿Por eso algunos portales no funcionan? Sí Empiezan a desaparecer, uno por uno Bueno, tengo que volver a casa a comprobar los daños Ven a visitarme cuando quieras Vale, esto sí que no lo recordaba Los Alpes de Seila Vale, esto es un nivel Para hacer con Seila Vale, esto es un nivel para hacer con Seila Pero lo que vamos a mirar ahora Es que igual tengo que terminar ese nivel con Seila, ¿vale? Antes de... Antes de entrar en este Pero ese nivel de Seila es un nivel exclusivo de Seila En el que voy a llevar a Seila Vamos Igual que este añadido, digamos, a este nivel de Villa Soleada Vamos a ir rápido, ¿vale? Vamos a ir rápido para hacer esto Y... A ver, tampoco hay que avanzar mucho Está casi al principio A ver, muere Muere Paso, el agua no me hace daño Mira, si estos quieren irse, pues que se vayan Mataré a los necesarios Mataré a los necesarios, que son estos aquí Son estos aquí Que se pueden... Se pueden poner pesados Vale, vamos a subir hasta aquí Y en principio ¿Vamos a poder hacer esto con Seila? No lo sé Pero es el primer personaje Eh... Jugable Diferente a Spiro Dentro de la saga Y dentro de este propio juego A ver, venimos aquí Spiro, gracias por venir Pero estoy en el mundo haciendo unos recados Ven a visitarme Vale, pues antes de hacer esto Tendremos que jugar el nivel de Seila Y eso ya, así que sí Lo veremos en el siguiente episodio Vale, espero que os haya gustado este episodio Eh... Comienza Spiro 3 Gear of the Dragon Eh... Espero que os haya gustado el episodio Como he dicho, si es así Podéis dejar un like y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete y activa abiert selecta a Friar! ¡Suscríbete! Tu soledad